¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! 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 Tienes en mi vida, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones no Sabes que te quiero, que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te quiero, que yo por ti muero No me abandones no Tienes una poco de ese adiós que suelen, que suelen, que suelen, que suelen ¡ Unternehmen! ¡Eh! 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 Mirá mi corazón, sabes que te quiero ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!